Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz Puede que no puedas entender ciertas cosas de este amor, pero ven y bésame Y bésame amor, siente con mis besos mi calor, pasa lo que pase aquí, te daré mi corazón Mi corazón solo separa si te acercas y me miras, llévame dormido en volandas a tu isla En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz En ese barquito de la luz En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz Si te veo sonrido, soy el hombre más feliz y vendería mi arma Para que sigas a ti enamorándome así, solo con una mirada Y dígame mi amor Pídese a mi mamita que la noche está empezando, tú bailas suave que yo sigo remando Dale mambo, chicas vamos evacuando, ahoga mi deseo con un beso de tus labios Soy el capitán de este barquito de veras, la muleta se deserta y mezclaba sus muelas Toma, tú quieres guerra, no toma guerra, quítate la ropa que llegamos a tierra En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz En ese barquito de papel, dejaremos tú y yo a la isla de la luz Tú y yo